Bienvenidos chavales, caramelo y estamos en Rainbow Sixage Estamos con el grande de Pablo Y hoy como vamos a ver de fondo Tenemos nuevos cambios que vendrán La presión Sifting Tide, como por ejemplo Actualmente, que yo al igual que Pablo No teníamos ni idea, es que por lo visto si Tu cegabas a alguien y si alguien ponía la mano Delante suya, le pegabas un tiro en la mano No matabas, vale, porque digamos La mano paraba la bala Vale, eso era así actualmente Ahora lo han cambiado, vale, para que si pasa lo mismo Tu cegas a alguien, se pone la mano en la cabeza Le disparas a la mano, atraviesa la mano y luego lo matas Yo no sé, mira, para el vídeo Un segundito, yo no sé, yo quería comentar Una cosa, de verdad, que me ponga En los comentarios de tanto tu vídeo Caramelo como en el mío, a quien Le ha pasado algo de este estilo Que el pavo Lo hayas cegado, lo hayas flaseado El pavo haya puesto la mano, tú le hayas disparado A la cabeza y el disparo como que no Pasase o algo así, te lo juro A quien le pase Que me lo ponga en los comentarios A ver, yo he tenido casos que me ha pasado con Esmo de estar disparando Esmo a un tío que estaba detrás del escudo Vale, le pegó Ah, sí, sí, estaba con él Claro, le tiró una flash Levantó la mano y como digamos La mano está por encima de la cabeza Pues empezó a dispararle a la mano y lo mató Sí, sí Pero claro, en este caso no tiene nada que ver con el tema de headshot O sea, no tiene ni idea, sinceramente Esa es una cosa que La verdad que no sé Si cuando lo hemos visto hemos dicho Hostia, tú, ahora la mano va para la bala Y yo me he dicho No, tío, eso no es así Para si eso ya está así actualmente Digo, what the fuck ¿A qué estamos jugando durante tres años, tío? Es que claro, no sé No sé Es que rara vez pasa esa situación tan clara De que tú sigas a alguien El tío está de frente tuya O sea, justo de frente Le pegas en la mano No sé Ah, yo lo he dicho A quien le parece que lo ponga en los comentarios Porque a mí llevo jugando Desde que salió ese juego Nunca me ha pasado, tío Y es que como ha dicho el carabelo Yo me pensaba que eso era un cambio Claro Y yo, madre mía Ya la han cagado Yo es que eso ya estaba en el juego ¿Sabes, tío? No, y a mí lo pego que me ha parecido guay En plan, yo pensaba que como era erróneamente Pensaba que estaba guay Pero no Eh, repetimos, ¿vale? Actualmente Si tú le pegas el tiro en la mano Y detrás está tu cabeza, ¿vale? Según la nueva actualización Vas a matar al tío que esté detrás ¿Vale? Es así Actualmente es como aparece aquí en el vídeo Que está en la mano Le pega un tiro en la mano Y es Iron Man y lo para ¿Vale? Como vemos aquí al rubiales de fondo Que tiene una cosa Eh, yo no estoy seguro A ver, un calibre alto No creo que te lo pare la mano Ahora, una pistola Yo qué sé Es que no sé, tampoco Sabiendo cómo son las hitbox en este juego A ver La verdad es que eso A ver, alguien se puede pegar un tiro en la mano A ver si No, mira ¡Ah! Ya, pero a ver Lo lógico Caramelotus piensa, ¿vale? Te pones A Titan Flash O sea, tú te pones la mano en la cara Y te disparan ¿Vale? Lógicamente esa bala va a atravesar la mano Y te va a pegar en la cabeza Es que no sé La verdad No tengo mucha idea No... Pero vas a ver Yo qué sé Si te pegan a Bocajarro Con una pistola Con lo que sea Vamos Yo creo que te matan Vamos, yo qué sé Pues no lo sé, Pablo Nunca he disparado una pistola Nunca he disparado un arma A una persona en la mano No sé Si alguien quiere Y me deja su arma Le pego un tiro en la mano Y me lo... Lo demostramos Para así ver que este vídeo está perfecto La verdad Bueno, vamos a pasar a otro tema Porque este la verdad es que es telita Vamos a pasar a un tema Muy, muy importante El tema de El nuevo Rappel Han puesto una nueva animación de Rappel ¿Vale? Muy curioso, tío Muy curioso Una cosa muy curiosa Pablo no lo entendía Eso te he tenido que explicar Es sencillo Aquí nos referimos con el tema de antes Antes, como estáis viendo Para tú subir ¿Vale? Tenía... Bueno, este es actualmente Antes teníamos que subir Y cuando llegábamos al final Había esa animación de salto ¿Vale? Es decir, tenías... Tú subías Para... Para... Para ahí En el momento en que sube Eso es a lo que se refiere Caramel Eso es lo que tenemos ahora mismo En Rainbow Shade En el juego normal El jugador cuando sube Hace esa animación ¿Qué pasa? ¿Qué es lo que ibas a decir tú ahora mismo? Que cuando alguien te sabe Por ejemplo Estamos en el mapa de Parque de Atracción Cuando alguien te sabe por bidones En ese caso Tú no puedes apuntar para abajo Por así decirlo ¿Por qué? Porque tienes esa animación ¿Vale? O sea, como vemos actualmente Cuando tú tienes esa animación Y ya estás arriba del todo Y pasas, digamos, al salto No puedes ni parar Ni subir Ni bajar O sea, solo vas a hacer una animación Y es ponerte arriba ¿Qué pasa? Era el típico momento En el que alguien te salía en Rappel Y te cazabas O sea, te salía en Rappel No, te salía por las ventanas O por las puertas ¿Qué pasaba? Actualmente tú Hasta llegar arriba del todo Vas a poder hacer de todo Es decir, va a ser un muy buen cambio Para el tema de la gente que hace Rappel Porque La verdad Sí, sí, sigue, sigue Porque no te van a poder En plan, tío Si te das cuenta Esto es como era antiguamente ¿Vale? O sea, en el momento que subes arriba ¿Ves? Tienes esa animación de salto ¿Vale? Que antes lo he dicho mal ¿Qué pasa? Con la nueva animación Como tú vas a ver Hasta tú llegas arriba Te pone incluso Saltar O sí, algo así Creo que Jam No sé qué pone exactamente Pero hasta que tú llegas arriba Te lo pone En plan, como salta O algo así ¿Qué es lo que te pone? Es como que tienes que hacer la animación Gente, no puedes Tienes que darle, por ejemplo En todo caso A una tecla ¿No? Sí Exacto Cuando estás ya para subir Tú le das a un botón Bueno, del... Hay que, por ejemplo, dice Pulsa, creo que A Para salir del Rappel O sea, es decir Que es más controlado Es mucho más táctico en este sentido Anteriormente tú le dabas arriba del todo Y a lo mejor el tío te salía Y tú estabas en esa animación Y no podías hacer nada Porque no podías ni mirar derecha Ni izquierda Porque, ¿no? Era una animación ¿Vale? Ahora sí que vas a poder tener Ese mucho más controlado La verdad Son cosillas que la verdad Que la verdad se agradecen, ¿no? Sí Porque son cosas que Incluso como el tema de la flash Son cosas que ni nos damos cuenta Pero están en el juego, ¿no? Pero luego hay otros detalles Por ejemplo Lo que yo me llevo quejando Y caramelo también Dos años mínimo Desde que salió Ramey Switch El tema de las ventanas Tú no puedes darle A una ventana Un culatazo Cuando vas a hacer Spampi Con lo que sea Y que se queden Los trozos de esa ventana ahí Y el enemigo El atacante Y lo ve como quitados Son cosas muy sencillas De hacer De restaurar Por así decirlo Y que agradecen O la gente Pues eso Agradece Eso en cambio, ¿no? Sí, la mayoría Sí, aquí no nos ha pasado De que vamos a En defensa Le pegamos un porrecito A una ventana Y si queda el trozo Que hemos roto Justo delante Es en plan, tío Se supone que lo ha roto Porque no se cae, ¿sabes? ¿Qué es eso, tío? También hay ciertos fallos Que son en plan Que podrían quitarse Por ejemplo Cuando tú pegas un disparo Siendo defensor Hacia afuera De una ventana Tú le pegas primero A la barricada O sea, rompes la barricada Porque se hace un agujero Y traje un cristal ¿Por qué tienes que pegarle Siete tiros a esa ventana Para que se rompa el cristal? ¿Sabes? En plan, tío Ya he roto La barricada de un tiro ¿Por qué necesito Otros cinco tiros Para romper un cristal? Tío ¿Cómo es de duro el cristal? ¿Vuelca la mano? No sé ¿Ironman también? No sé, la verdad Son cosillas Que la verdad Que si se cambian Son cosas Son pequeños detalles Como en este caso Como en este caso Porque la verdad Se agradece bastante Fijaros De que vuelva A lo mismo de antes El tema de las flashes Yo no sabía Que estaba este en el juego Y dándome cuenta Pues sí que estaba Y habrá personas Que le habrá pasado Y que molesta ¿No? Sí Y bueno Se agradece La verdad Que cambian cosas de este Aquí en resumen eso Como veis Arriba del todo Vamos a poder decir Si saltar Salir el rappel O quedarnos ahí ¿Vale? Para lo dicho Tienes que justo Cuando estamos subiendo Y llegamos arriba del todo Nos sale alguien Pues eh Como no hemos dado al botón De salir del rappel Podemos hacer algo Podemos matarlo Claro Vamos a pasar a lo siguiente Que es un nuevo Actualizado en este caso El tema del modo recién llegado ¿Vale? O sea Vamos a ponerlo un poco por encima Está todo en inglés Voy a traducirlo más o menos Como buenamente sé En resumen te pone Te hace un resumen Digamos de todo lo que es ¿Vale? Se van a poder jugar tres mapas ¿Vale? Como dice por aquí Mapa, banco, consulado, chalet Etc, etc Y lo dicho Modo recién llegado Va a ser Si le damos a la segunda pestañita Para hablar Un modo como ya hemos dicho Que es un 5 vs 5 Ahora van a ser 4 minutos Van a ser 4 rondas Y van a ser para jugadores Con nivel menor de 50 ¿Vale? Siempre va a ser solo para Niveles Esto Esto está bien que lo metan Sinceramente No sé qué opinar A esto Pero a mí me gusta Que metan cosas de este estilo Para gente que acaba de empezar a jugar O que se acaba de comprar el juego Esto ya estaba Lo único que han cambiado Es que en vez de ser 3 minutos y medio Ahora son 4 Creo que era Sí, sí La verdad es que Molaría que metiesen más cosas como esta Para los nuevos jugadores Tanto para los nuevos Como para los antiguos Que ya un tipo jugando Nuevos modos La verdad es que Se lleva pidiendo Muchísimo tiempo Y la verdad es que Nuevos modos Pues se agradece que metan ¿No? Sí Van a ser como unas casuales Pero solo para la gente nueva Y solamente 3 mapas Y modo bombas ¿Vale? Esto es lo que ya teníamos Anteriormente Lo que sí que es cierto Que han metido un nuevo Map O sea, modo de juego Es que esto no sé exactamente Qué cojones es, sinceramente No sé La verdad es que yo No sé Es como No sé Esto la verdad es que No voy a mentiros ¿Vale? Han puesto quiz max Es una nueva Lista de partidas A nivel global En multijugador Esto está disponible Pero no afecta al rango Pero esto no sé si es un modo Podemos ver De que a la derecha Debajo de la nomad Se pueden banear mapas Tenemos el primero Creo que es yate ¿Puede ser? El mapa de yate Sí, yate A la derecha Casa Rascacielos Oregón Parque de atracciones Que se pueden banear Mapas Eso está bien La verdad que El mapa lo han puesto Igual que ahora Se llama parque de atracciones Igual O sea, no lo han cambiado El nombre Aunque en el propio Rediseño del mapa Dijeron que Ya no es un parque de atracciones Ahora es un mapa Es un parque del dragón Algo así dijeron La verdad Sí Pero no sé Esto no lo hemos entendido demasiado Así que tampoco vamos a hacer Mucho hincapié en esto La verdad Porque, como he dicho Como veis Es un 5 vs 5 3 minutos y medio 4 rondas Son 14 mapas Es como si fueran Las nuevas casuales Pueden ser Es que pueden ser las nuevas casuales Sinceramente Pero, no sé No han cambiado nada De otras maneras Aunque metan nuevos modos Ya sean Juan Keto Casual Se agradece muchísimo Porque El juego es como que No se queda atrás Por así decirlo Es un juego El cual Pues eso Para tanto los nuevos jugadores Y antiguos jugadores Pues la verdad Es que Pues viene bien Que metan Nuevos modos de juegos Aunque tarde nada En hacerlo Pero que los metan Porque Ya os digo yo Que se agradece Y mucho Además Yo he dicho Aquí No fíen mucho De esto último Como os he dicho El tema del quick match Este último modo de juego Porque realmente No creo ni que sea Un nuevo modo La verdad Creo que es un modo Es como si fueran Las casuales Pero no sé Me parece súper extraño La verdad Por eso No hagáis mucho caso De esto Porque hemos estado Preguntando a Narco Y yo creo que No sé si es por las horas O porque No sé Pero el tío es americano No entendí una papa Narco O sea Narco Es de Colombia Pero reside Coño Ha estado viviendo en Miami O sea Sabe inglés que te caga Digo Narco ¿Qué cojones es esto? Digo porque no entiendo muy bien Si es un nuevo modo de juego Una actualización No tiene ni idea tú Yo que no sé si es por las horas Y aquí eran las siete de la mañana Ayer era de noche todavía Pero vamos Pobre Está malito Estamos hablando un poco De la ignorancia y tal Pero el tema Si estos son casuales Viéndolo de la derecha Lo más seguro Es que se pueda banear mapas En casuales No lo sé No Eso simplemente creo que es el tema de Esto va a ser Y ahora que he caído en el tema De los mapas Eso Va a ser como las casuales actualmente Ya sabéis que cada tres meses Se quitan tres mapas Y salen Ah Vale Supongo que va a ser esto Vale Si te das cuenta El tema de más Es porque lo meten El tema de menos Es porque lo quitan El tema de ese doble tic Hacia arriba en azul Es porque es un mapa Actualizado O buradeado Por así decirlo La verdad Que es el mapa Supongo que será eso La verdad Pero bueno Mi gente Hemos tenido por aquí bastantes cambios Eso sí Como le he dicho a Pablo Me ha parecido Una actualización Bastante pobre Sí Eso A ver A mí me gustaría también Hacer un vídeo Hablando más Del tema de la nueva Operación Shifting Pero la verdad Es que si ha sido una operación Pues eso Bastante pobre Que sinceramente Ember Rise Tuvo más cosas Para mí Que esta operación Y eso que Ember Rise En una tercera temporada Esta es una final de temporada O sea Final de año Me lo he dicho No sé Tampoco han dicho nada Del año 5 Lo único del año 5 Que han podido comentar Es skin de armas Tampoco han dicho nada Es que no han dicho nada Tío No sé No han dicho nada O sea super No sé Para mí Esto de levantarme A las 7 de la mañana Para ver esto No me ha rentado Para nada En ese sentido En plan tío Me esperaba mucho hype Y ha sido en plan El único hype Que he tenido Es que cuando he visto Esa animación Del Six Invitational Esas animaciones Que ya habréis visto O veréis Que han sido Unas animaciones De unos bundles Que van a sacar Para los personajes Bastante chulas Pero luego dicen Que lo van a ver En 4 meses Pues hasta luego Pues vale Pues no me lo enseñé Ahora cojones No sé Bueno igual sí Pero hostias No me digas Es que no me han dicho nada No han dicho Ni que va a ser Es que claro Lo que tú estás diciendo No han dicho Ni que van a ser Bundle Ni nada Te han dicho nada Te ven Unas imágenes Lo tendremos En las 6 Invitational En plan Dime que por lo menos Para 6 Invitational ¿Cuánto queda? ¿Tres meses? ¿Cuatro? ¿Cinco? No es en finales de febrero En marzo Tendremos la siguiente Ah vale 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 Bueno vale vale Bueno que son 3 meses Ahora 3 meses y medio O así podría ser 3 meses No sé A nivel de cambios De primeras Bastante nefasto O sea muy El tema del rappel El tema de la mano Que no tenía ni idea De que eso existía Yo tampoco tío La actualización Del recién llegado Que eso Ni nos va ni nos viene Porque nivel 280 Y tú un nivel Más lo mismo 290 Así que ese modo Leches Tenemos como siempre Pero al mismo modo de siempre No han cambiado nada No han puesto ni un 2 vs 2 A hito guapo Ni un deathmatch Yo siempre lo he dicho Es lo que estaba comentando antes Tienen que hacer caso ya la gente Tienen que meter ya Ya vamos pidiéndole muchas veces El tema de nuevos modos Nuevos modos 2 vs 2 Cosas tío Cosas Detalles que a la gente Les gusta que una persona Que se acaba de comprar Rainbow Six Pueda jugar O solo le guste Jugar un Tú te imaginas Jugar un 2 vs 2 ¿Sabes? Porque al chaval Se compra ese juego Simplemente por el 2 vs 2 Son cosas que Yo qué sé tío Modos de juego Arreglar cosas muy sencillas Como el tema del rappel Que son cosas que se agradecen Y no las arreglan Es el problema que hay Y es lo que he dicho siempre En plan tío Pueden meter mil cosas No lo hacen Muchas veces Tengo ganas de jugar A un shooter Tengo ganas de jugar A Rainbow Six Pero es que paso de jugar casuales Paso de jugar rankers Paso de jugar Cases terroristas En plan tío Me apetece seguir jugando Me apetece seguir disparando Pero no me apetece jugar Lo mismo de siempre En plan Méteme un todos contra todos Un 2 vs 2 Tío Pasan temporadas y temporadas Y no tenemos El mismo modo de juego Sí han metido el tema De recién llegado O lo metieron En la anterior temporada O hace un par de temporadas Pero vale Para el recién llegado Para la gente que acaba de empezar Pero y los que ya llevamos Aquí mucho tiempo Sí Sí que metería algo Como tú has dicho tío Un desmacho Algo que si fuese del tema Lo que es Rainbow Six Porque Rainbow Six Actualmente lo único Que nosotros pensamos En Rainbow Six Es un juego táctico Es un juego 5 vs 5 El cual pues eso Táctico Muchísima estrada y tal Que si fuese de eso Que cambie ese rol Que tiene Y que saque un modo 2 vs 2 Un damn match Un 10 contra D Un baja confirmada Cualquier cosa tío Que yo sé que Muchos de vosotros me diréis Por metrán Carl Totti No sé qué Pero son cosas Que a la gente Vale Por ejemplo El modo de Outbreak Era algo distinto Claro Algo distinto Que a la gente le gustó Y ahora la gente Por lo menos a mí Yo estoy esperando Un modo de ese tipo Ya ¿Sabes? No sé No sé Es como que si Quieren meter a nueva gente Quieren atraer a nueva gente Con el tema de recién llegados Pero luego No quieren mantener A la gente que ya está aquí Vale Porque si se os da cuenta Solo meten cosas Para la gente que llega nueva Como este modo recién llegados Vale Nuevas posibilidades Ahora no les cuesta dinero El tema de las miras Anteriormente sí que te costaba dinero Comprar las miras de los armas Los accesorios Antiguamente es así Actualmente no Actualmente es como todo Mucho más fácil Es como que sí Estáis haciendo cosas Para atraer a más gente Pero no estás haciendo Absolutamente nada Para dejar Digamos Mantener a esa gente Que lleva aquí bastante tiempo En plan tío Llevamos años y años jugando O sea Danos algo nuevo O sea No es siempre lo mismo de todo La verdad A mí que me cambies esta animación Del tema de la cara Pues me la pela Eso de No sé Era hasta un detalle chulo ¿Sabes? Que no lo he visto nunca Pero bueno Voy dejando por aquí Este videito Porque si no se nos hacía demasiado tarde Y hoy va el día bastante cargado de noticias ¿Algo que decir Pablete? Pues nada Que lo he dicho Lo mismo de siempre Muchas gracias por todo el apoyo En serio Que nos dais a los dos Se agradecen muchísimo Y lo he dicho Nada más Un buen SDC Como siempre digo Una suscripción a ambos canales Los likes a tope Por las nubes A reventarlo Aunque en este caso Lo he dicho Me ha parecido bastante decepcionante El tema de las actualizaciones Que han metido Pero bueno Un placer Nos vemos en el siguiente vídeo Adiós Adiós